Primera invitada de honor, Liliana Herrero. Palabras para Julia, de Paco Ibáñez de Goitizolo. La luz para Liliana, por favor. Carlos, la luz. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja. Como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno. Son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría. Que les ayude tu canción, entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas. No puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú deberás comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso 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 en ti. Gracias.